A veces los problemas o te destruyen o te hacen más fuerte. Parejas de todo tipo tenemos en Farandulandia, pero una de las que más rumores de infidelidad ha acumulado en el último tiempo es la de Vilma González con Andrés Longton. Esta vez fue la bailarina Bárbara Peláez, quien de visita al reality Pareja Perfecta, afirmó que la española le fue infiel a su pareja con un ex amor previo a entrar al encierro. Intrusos. La información que nuevamente vino a arremeser la estabilidad amorosa de la pareja trajo serias dudas sobre la fidelidad entre los enamorados, por lo que una vez más habría problemas entre Vilma y Andrés por ser este último conocido entre los chicos reality por su celosa personalidad. Es una pareja como bien estable, pero ya los vimos con algunos problemas dentro del reality. No sé si eso habrá sido pauteado o no, pero lo vimos que venían con discusiones y qué sé yo. Un dato del pasado que obviamente solo le trae problemas a la pareja, se trataría de un ex amor de nombre Francisco, con quien Vilma habría incurrido en un cariñoso remember. Es que de repente se dicen tanto de ellos y de mi pareja y de todas las parejas, entonces como son especulaciones, no sé, rumores. Yo creo que cuando alguno de los dos tenga que decir algo, lo va a decir. Las relaciones de pareja son así. Nunca sabía si iba a estar con ella toda la vida. ¿Es el problema de Andrés, que es muy celoso también? No creo, yo creo que ya se conocen lo suficiente, se han aguantado bastante y si no están juntos es porque ya no van a estar. ¿Será cierta esta infidelidad o solo un intento más por colgarse de la popularidad de este conocido amor? En cualquier caso a Vilma González se le han visto algunos efusivos seguidores. Literalmente porque luego del paso de la española por el encierro de mundos opuestos, un ex amor le seguía los pasos desde nuestro canal hasta su casa. Con la visita de Vilma González a nuestro canal nos dimos cuenta que en el exterior de la red estaba Pablo Vidal, su expareja. Vamos en este momento siguiéndolo. Vilma González no lo puede creer que su expareja la siguió hasta su casa. Se acerca a conversar con ella. No puedo creer que alguien le haya avisado o no sé si se ha enterado que yo iba a la red al programa y me ha seguido en un taxi hasta acá. ¿Cuánto dañará este nuevo dato la relación del hermano menor de los Longton? Recordemos que su hermano Arturo, en un escape visionario, señaló que este amor con la europea iba a ser algo poco duradero. Crónicas de una muerte anunciado. Mi opinión sobre ella no es mala, pero sí, yo siempre sentí o he percibido que es algo que no le veo, nunca le he visto tanto futuro. ¿Cómo están las cosas con Andrés? Bien, bueno, acá estamos pasando la Navidad al principio, con Noah, mi hijo, así que súper bien los tres. ¿Todo lo que pasó en el reality y las rencillas ya están clarificadas? Es que discutimos un montón en serio, pero bueno, yo creo que fue parte de estar enterrados nuevamente, no nos hizo muy bien a los dos. ¿Fue el paso correcto a lo mejor? Según cómo se mire, a veces los problemas o te destruyen o te hacen más fuerte. ¿Por qué hablé con ellos ayer? ¿Habría vuelto con un ex de la juventud? Hablé con ellos, estamos juntos con los niñitos, con el niñito. Un amor que al parecer nuevamente podría estar en la cuerda floja y del que Vilma, tarde o temprano, deberá aclararle a su actual pareja.